Hola apreciados amigos, el video tutorial que vamos a presentar a continuación es sobre el programa Atlas T7.0 el entorno visual es el que aparece actualmente en pantalla para acceder a este programa pueden buscar en Google Atlas T7.0 descargar acá les va a aparecer la versión trial le vamos a dar clic, acá dice descargar vamos a llenar estos datos que nos aparecen a continuación le vamos a dar siguiente y él nos va a dar la posibilidad de obtener el programa bien sea para Mac o para Windows cuando ya tenemos el programa instalado, esta versión tiene la particularidad que está en español entonces vamos a poder acceder a los documentos primarios que son las unidades documentales podemos subir videos, imágenes, audios lo cual nos va a permitir hacer análisis los cuales si sacamos algún fragmento esos fragmentos se nos contendrán en citas y las variables, conceptos que obtengamos de cada uno de estos insumos de información nos van a aparecer en códigos los memos son anotaciones, es decir apuntes del investigador que van a contribuir al mejoramiento del análisis que estemos haciendo en nuestras investigaciones en este costado podemos encontrar también los mismos elementos de los documentos primarios las citas, los códigos y en estos tres triángulos vamos a poder acceder a cada uno de ellos bien sea documentos, los códigos que serían palabras claves las citas, los memos o las vistas de red que son las que se producen una vez tenemos cada uno de estos elementos este inicialmente es nuestro entorno visual para empezar a trabajar el Atlas T empezamos por DPS que significa documentos primarios acá vamos a darle doble clic en la parte superior para ampliar la ventana y vamos a encontrar que aquí nos establece un espacio para lo que son familias documentales acá podemos separar nuestros documentos por familias como documentos de gobierno, documentos de organizaciones sociales documentos de gestión, entre otros de acuerdo a lo que tratemos de analizar en este contexto que estoy señalando acá es donde nos van a aparecer nuestros documentos primarios y esta parte de abajo es donde se encuentra el área de comentarios es importante identificar que existe una diferencia entre anotación y comentario las anotaciones hacen referencia a los apuntes del investigador y los comentarios a una referencia técnica sobre el documento o sea, por ejemplo, este documento fue presentado en un congreso internacional en un congreso nacional o a hacer un breve resumen del documento de acuerdo a lo que requiere el investigador para acceder a la primera plantilla que va a estar ubicada en el área de mis documentos en mis documentos vamos a tener una carpeta que se llama Scientific Software que se instala apenas tengamos instalado el programa también se nos va a instalar esa carpeta ahí vamos a encontrar otra carpeta que es Atlastic y TextBank que es banco de texto en esta plantilla vamos a identificar a colocar la información que vamos a analizar y es favorable que los archivos los puedan colocar acá cosa que si van a hacer análisis en otro equipo con el programa se puedan llevar la unidad hermenéutica que es el archivo que produce el programa y los archivos de texto o las imágenes que pretenden analizar bien volvemos a nuestro programa entonces podemos acceder por documentos un nuevo documento agregar documentos nos va a abrir directamente el banco de texto o directamente en el primer icono también le damos clic y nos va a remitir a banco de texto en este punto voy a subir los dos documentos que tenía listos para el análisis en esta explicación acá el computador me está señalando que tengo dos archivos que fueron subidos exitosamente por cada uno puedo hacer un comentario si se dan cuenta cuando cambie me aparece el comentario únicamente en el documento que lo he colocado y esto me va a permitir hacer comentarios asociados acá puedo cerrar deseo guardar los cambios le digo que sí me aparecen los archivos que subí acá en esta lista desplegable que podemos observar le puedo dar clic al primero y me va a aparecer el documento que voy a analizar que en este caso sería ciencia y filosofía de José de Azcarraga pero el programa nos va a posibilitar hacer análisis simultáneo entre varios documentos acá voy a subir el segundo le di clic en este más donde puedo ampliar documentos y puedo tener abierto en simultáneo hasta cuatro documentos acá vamos a cerrar básicamente para poder proceder al análisis del texto en este punto lo que vamos a hacer es hacer un análisis del tema del documento de acuerdo a como si lo tuviéramos en papel entonces puedo señalar en el párrafo subrayo le doy clic derecho crear cita libre y acá me va a aparecer una barra determinándome de dónde a dónde va la la cita me va a aparecer en la parte superior nuestra cita indexada me aparece 1.2.1 que quiere decir que es el documento 1 y la cita número 1 luego de eso le podemos dar clic derecho y le voy a decir codificar en el cual le voy a colocar código y acá vamos a ingresar algunos conceptos que estén referidos a lo que he subrayado acá por ejemplo lo puedo colocar en mayúscula conocimiento filosofía y ciencia que son referidos a lo que está escrito en el párrafo al darle a aceptar me van a aparecer los conceptos directamente referidos en el borde de la hoja luego de esto puedo continuar mi análisis párrafo por párrafo y puedo nuevamente crear cita libre me paro sobre la letra para que pueda codificar le digo nombre acá podemos colocar por ejemplo escuelas filosóficas voy a colocar por ejemplo estudios y disciplinas ok acá me habla del término de ciencias pero ciencias ya lo habíamos citado previamente entonces puedo decirle codificar seleccionar código de una lista y acá selecciono el concepto ciencia entonces me lo va a enlazar como podemos ver acá después de que he leído todos los documentos acá voy a hacer algunas citas también con con el documento número 2 pero acá ya nos aparece un poco más rápido teniendo en cuenta que tenemos la lista de seguimiento o la lista de conceptos ya realizada entonces simplemente vamos a pasar los documentos que tenemos los conceptos que tenemos referenciados cita libre codificar códigos de una lista pues acá tenemos ciencia conocimiento estudios y filosofía ok y los tengo inventariados una vez más ya condensando todos los análisis en todos los documentos lo que voy a hacer es irme para códigos luego de esto voy a ubicar acá familias y voy a abrir el administrador de familias con el ánimo de poder adelantar los análisis las familias se pueden entender como una agrupación de conceptos que nos permiten generar categorías maestras para hacer los análisis acá puedo hacerlo bien sea acá por el lado de nueva familia o en el primer icono como lo hicimos en el caso de documentos primarios acá puedo colocar que mi análisis es en estudios sobre educación le doy aceptar y me va a aparecer acá todo lo que es la información sobre mi familia no tiene integrantes por definición el autor es súper cuando fue creado y cuando fue modificado me paro sobre la familia selecciono los conceptos que pertenecen a esa familia con estas pestañas o los coloco como parte integral de la familia o los devuelvo noten que acá cambia y acá voy a incorporarlos nuevamente hay un total de seis elementos lo que podemos hacer acá es si nos damos cuenta en el primero segundo tercero en el cuarto ícono vamos a tener un mapa conceptual en el cual vamos a tener nuestro primer mapa para analizar en este primer mapa lo que se hace es tomar nuestro esquema y señalar por qué cada uno de estos conceptos pertenecen a esta familia el explicar cada uno de los mapas que nos está produciendo el programa paso a paso nos facilitará comprender la totalidad del análisis que genera el Atlas Team para exportar este mapa nos vamos a red luego guardar archivo como gráfico él me va a colocar estudios sobre educación que es el nombre de mi familia y acá nos vamos al escritorio que fue donde lo guardé y me dice estudios sobre educación acá el archivo me lo guardó como un archivo de imagen volviendo a nuestro programa podemos hacer el análisis de cada uno de estos factores acá puedo establecer un enlace donde puedo señalar que los estudios están asociados con el conocimiento el conocimiento coloquemos que es parte de la filosofía la filosofía está asociada con las escuelas filosóficas y esto nos va a permitir establecer una trayectoria conceptual entre los diferentes componentes de mi mapa por ejemplo está asociada la ciencia en ocasiones puede estar en contradicción por ejemplo acá me aparece en inglés y es porque yo puedo cambiar el nombre en inglés a convertirlo en español ¿cómo lo hacemos? le decimos cambiar clic derecho cambiar relación nos va a abrir el mismo listado de variables le decimos abrir el editor de relaciones y acá le coloco es contradictorio es importante establecer que las palabras de enlace están en tipo título o en minúscula teniendo en cuenta los desarrollos de deuntoria en términos de la creación de mapas conceptuales acá estaríamos manejando el concepto de definición donde cada concepto puede estar relacionado con otro pero también podemos hacer énfasis en el tercer mapa que es el mapa de conceptualización donde podemos identificar cómo en un contexto determinado se puede hacer correlación o análisis de un de un concepto a partir de la posición de un autor o de una entrevista entre otros esto lo podemos hacer de la siguiente manera nodos importar nodos selecciono citas acá me van a aparecer las citas que tenga en todos los documentos nótese 1 documento 1 cita número 1 documento 1 cita número 2 documento 2 cita número 1 y documento 2 cita número 2 esto nos va a hacer el inventario de todas las citas que tengamos acá lo que voy a hacer es importarlas acá lo que voy a hacer es tratar de organizarlas para que sean un poco más visibles vamos a subir un poco esta podemos cambiarla acá y subir esta un poco acá con estas lupas podemos ampliar o disminuir nuestro mapa para darle un orden en un sentido entonces en algunos casos los mapas las citas nos pueden aparecer solamente con este logotipo acá lo mostraré un momento que sería así y para visibilizarla tocaría darle doble clic para establecer el contenido si ustedes desean que les aparezca como les acabo de mostrar van a presentación cita verborrea que es el contenido de la cita le digo texto completo verifico que en presentación esté imagen completa de DPS que son documentos primarios que es nuestro cuarto mapa en este tercer mapa lo que hacemos es identificar cada uno de los conceptos cómo aparecen o qué contexto tienen y el cuarto mapa en este caso sería el de familias que es con documentos perdón el de documentos primarios que es de tipo monográfico acá le digo importar y me aparece la correlación de los documentos que estoy analizando las posturas del autor y con qué conceptos están familiarizados acá puedo hacer directamente nuestro análisis exportando nuestro mapa como archivo de gráfico acá tengo que darle otro nombre con el ánimo de que no me borre el anterior y luego de esto acá nos apareció podemos hacer nuestro análisis en Word para adelantar nuestra investigación este básicamente es la unidad básica sobre lo que es el Atlasti en consideración de que acá vamos a guardar en consideración de del proceso de aprendizaje entonces una vez ya realizado el análisis puedo irme acá a documentos y decirle exportar o imprimir y acá le digo imprimir con márgenes para que me imprima el documento completo con las márgenes con cada uno de los conceptos que estamos trabajando acá le voy a colocar ejemplo 2 para poderlo identificar vamos a mirar si está por acá digamos nuevamente imprimir con márgenes imprimir lo habíamos enviado acá está ejemplo 2 está en la carpeta banco de texto que es la carpeta originaria del programa ejemplo 2 y acá me está apareciendo directamente el documento las partes del documento que he citado y me van a aparecer con los códigos bien así mismo podemos hacer exportar las citas acá podemos ir a imprimir todas las citas como si fuera una lista ejecutar le digo archivo ejecutar ok en el escritorio lo guarda y lo ejecuta acá me aparece el nombre de nuestras citas como lo veníamos viendo o podemos hacer el listado de cada una de las citas con el contenido completo acá donde dice todas las citas le digo documento ejecutar lo voy a colocar en el escritorio nuevamente y acá él me va a abrir las citas y nos aparecen cada una de las citas para poderlas analizar en Word este básicamente como les decía es una pauta introductoria para el Atlas Agradezco sus comentarios en los videos que pasen una feliz tarde y un plácido día